Allanaron propiedad de reconocido cantante de música popular, estaría vinculada con un secuestro. La propiedad con ocho apartamentos en la zona metropolitana de Cúcuta está siendo investigada por las autoridades, ya que uno de los presuntos secuestradores de dos comerciantes rescatados habría residido allí. En la noche del martes 27 de agosto, la policía allanó una casa del barrio Guaymaral, de la ciudad de Cúcuta. La propiedad pertenece al cantante cucuteño Ciro Quiñones. Las autoridades centraron su atención en la propiedad compuesta por ocho apartamentos para arrendar, tras recibir informaciones preliminares que indican que uno de los presuntos implicados en el secuestro de dos comerciantes rescatados hace poco, el 27 de agosto en una casa de Villa del Rosario, vivió allí hasta hace pocos días. Sobre este hecho un periodista de Cúcuta, conocido en la red social como Manolesco, compartió un video en el que se ven que patrullas de la policía están en la propiedad. El cantante le dijo al medio de comunicación la opinión que, tengo una propiedad con ocho apartamentos que alquilo por Airbnb. Al parecer, en uno de ellos se hospedaba gente involucrada en este hecho. Además, se indicó que los individuos habían desocupado la propiedad al terminar su contrato de arrendamiento. Incluso la familia de Quiñones también sufrió inconvenientes, ya que las autoridades llegaron al apartamento de sus padres durante el operativo. También encañonaron a mis papás y ellos pasaron un susto sin saber qué sucedía. Me dañaron las puertas pero bueno, supongo que hace parte de su proceder, comentó. El cantante cucuteño Ciro Quiñones destacó que cuando alquiló la propiedad no tenía conocimiento de las actividades a las que se dedicaban los inquilinos. Y es que, el 27 de agosto el gaula de la Policía Metropolitana de Cúcuta, MECUC, en colaboración con el gaula militar, logró rescatar a Francisco Javier Araujo y Noel Alejandro Raffé, dos comerciantes secuestrados el 24 de agosto en Villa del Rosario, y capturar a uno de los sospechosos implicados en el secuestro. Durante tres días, las autoridades realizaron labores de inteligencia y judiciales que les permitieron determinar la localización de las víctimas. Así, varias unidades se trasladaron hasta el barrio San Gregorio en el municipio histórico y efectuaron el operativo que facilitó su rescate. En el operativo, se confiscaron una pistola, un proveedor con 13 cartuchos y un celular. Ciro Quiñones, el cantante de música popular colombiana, dijo en una entrevista en el medio extra que todas sus canciones de desamor y despecho están basadas en sus propias experiencias. A sus 40 años, afirma que ha sabido sacar provecho de sus desamores al convertirlos en éxitos musicales. Los desamores los monetizó con canciones, comentó el músico en la charla antes mencionada. Aunque ha tenido malas experiencias con mujeres, estas situaciones han sido el impulso que ha necesitado para su carrera artística. El cantante de música popular contó de igual manera que su canción, Regaladas a la Escara, interpretada junto a Jesse Uribe, nació de una experiencia personal en la que una mujer lo traicionó. Al descubrir la infidelidad, decidió poner fin a la relación y transformar su desamor en música. Cuando compuse, Regaladas a la Escara, que interpreté junto a Jesse Uribe, fue porque una, Regalada, me salió cara. Fui un cachudo, me traicionó. Pero me di cuenta pronto y decidí no continuar con la relación. Cuando ella intentó regresar y me pidió disculpas, le dije, ya se acabó tu obra y tu Regaladas a la Escara. Ese día compuse esa canción, narró Quiñones en el medio antes mencionado. En cuanto a su carrera musical, a pesar de su éxito actual, las millones de reproducciones de Ciro no surgieron apenas inició en el mundo musical. Pues, durante 15 años, se dedicó a cantar Ballena A2, pero hace 3 años decidió incursionar en la música popular, también conocida como regional colombiana, un género que tiene ciertas similitudes con la música regional mexicana. Definitivamente me quedo con la música regional, en 3 años me ha dado lo que no logré en 15 con el Ballena A2. Este género me cambió la vida, era la música que esperaba para alcanzar el éxito, dijo el artista al respecto.